Hola, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por seguir los videos que con tanto cariño compartimos con todos ustedes y que nos acompañen de la mano en este proceso de divulgación del conocimiento, del legado de nuestra escuela. En el día de hoy y continuando con la línea de investigación que hemos llevado en las últimas semanas, continuaremos hablando de los usos de las diferentes geometrías de la katana y de alguna forma pues romper el paradigma del uso de esta arma donde en principio uno de forma intuitiva creería que solamente el monoshi o la primera parte de la katana de la punta sería con la que cortásemos. Ya hemos visto en las diferentes series de las explicaciones que hemos compartido con ustedes como la katana presenta una mirada, una gran cantidad de aplicaciones con sus diversas estructuras y aprovechando su geometría. En el día de hoy, y continuando de nuevo con esta línea de pensamiento, vamos a estudiar un concepto que se llama Kobun Same. Ko viene de viejo, de antiguo, Bun es de cultura y Same viene de tiburón. Entonces sería la cultura antigua del tiburón. ¿Por qué el tiburón? Voy a mostrarles con la yaito a qué se refieren con ella. Si observamos aquí el yocoté o esta línea que divide el ja, el filo de la punta del boshí, observaremos que entre el yocoté y el kisaki existe como una especie de boca de tiburón, como si fuese la cabeza del tiburón. Justamente esta estructura del boshí, pues la conocíamos como Same. Justamente esta estructura es la que de alguna forma representa o simboliza la cabeza del tiburón. Un poquito más allá de ello, podríamos también utilizar similes quizás un poco más biológicos en el sentido de que, por ejemplo, el tiburón nunca se detiene. El tiburón siempre está en movimiento. El tiburón no duerme, básicamente. El tiburón llega a su objetivo, ataca y continúa, se desplaza. ¿Bien? Entonces, haciendo de alguna forma la metáfora de este movimiento continuo, de este movimiento de acecho, de estrategia, unido justamente a la forma que se asemeja al tiburón, pues los Shisen desarrollaron 16 técnicas que componen el concepto de Kobun Same. Ahora bien, en el día de hoy vamos a trabajar con cuatro de ellas para que sea didáctico, para que en los tiempos en los cuales el video va a ser realizado, pues sea de sustancia y sea de provecho para todas aquellas personas que están viendo este video. Básicamente, se trata de utilizar el Same como elemento de movimiento continuo, o el Boshi, las personas que lo han aprendido de esa manera, ese movimiento continuo, tratar de pinchar en las diferentes estructuras con armadura o sin ella y de utilizar de nuevo el Mine, como en el caso del Kyogumi que vimos en la clase anterior, en el cual el Mine también, que es el lomo, la parte del canto superior de la katana, con el cual vamos a defender, vamos a atacar para posicionar al Same de tal manera que el Rote se mueva y consiga al oponente. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y en un momento vamos a presentar algunas explicaciones de este concepto. Muy bien. Vamos ahora a ejemplificar algunos de los conceptos que hemos hablado en el texto anterior. Encontramos con Shoshi Yuliana. Muchísimas gracias. De nada, Karol Ozan. Y vamos a ejemplificar, de alguna forma, a colocar ejemplos sobre los cuatro principios básicos de los 16 que nombramos anteriormente para trabajar sobre ellos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el primer principio, en el cual Shoshi Yuliana me va a atacar a mí en Kesagiri, que es un corte diagonal, el cual proviene desde esta zona y me va a cortar de esta manera. Es importante destacar que dependiendo de en cuál disciplina nosotros enmarquemos este concepto, que puede ser, por ejemplo, en Kenjutsu o en las disciplinas de Yaibato. En el caso del Kenjutsu tendremos una ejemplificación, en el caso del Yaibato tendremos otra. El ejemplo que vamos a dar ahorita es para Yaibato. En este caso, el otro Kenshin, que ya tiene a cortar, voy a obligar a generar menos espacio y de esa forma yo poder desplazarme. Un concepto básico de estas técnicas es que el tiburón, para poder respirar, tiene siempre que estarse moviendo, no se puede detener. Entonces, el dinamismo de esta técnica es sumamente importante. No me puedo quedar estático. Siempre voy a pasar, siempre me voy a mover. Otro punto interesante, Carlos San, es que me va a permitir acercarme porque no va a tener desenvainada su espada. Vamos a ver ahora qué es el punto de vista del Trukechi. Yo forzaré el ataque porque él aún mantendrá la espada desenvainada. Entonces, eso le hará posible acercarme a mí. Entonces, por ejemplo, dentro de la estructura del Yaibato, cuando viene a atacar, genero esta cercanía y fíjense que al utilizando el Mine, bloqueo. En este caso, voy a colocar el Kisaki y el Boshi, o Same, en el rostro del oponente y manteniendo el dinamismo me voy a desplazar y voy a pasar. Es importante darse cuenta que pudiese existir un contragolpe por parte del oponente en el cual, cuando yo bloqueo, el oponente pudiese girar y desplazarse en la otra dirección y venir y cortarme mientras yo paso. Sin embargo, en esta técnica, el tiburón va a buscar siempre el meridiano central del oponente y como yo me voy a mantener aquí, voy a mantener siempre el control sobre el centro del cuerpo del oponente. Entonces, de esa forma, pues el tiburón viene, busca la cercanía, ataca y continúa. Ahora, vamos al segundo principio. En este caso, incluso lo pudiésemos enmarcar dentro de la teoría del Kenjutsu, estamos a mucha más distancia. Ambos tenemos las katanas desenvainadas y venimos a un encuentro en el cual venimos con gran velocidad ambos Kenshin. La idea desde este principio es cuando el otro Kenshin me observa, yo genero una silueta de engaño en el cual pareciese que estoy en la misma posición, en el mismo meridiano central, en su plano sagital, pero cuando viene por mí utilizo el Sori de la katana para continuar. ¿Esto cómo engaña? El Sori, justamente, se dará cuenta que no es, evita que en la katana sea, no es en línea recta, sino que tiene una curvatura y es esta distancia que va entre la línea recta y esta curvatura, la que me va a permitir desplazarme unas cuantas pulgadas para evitar el corte del oponente, sin embargo, yo poder llegar a esa situación. El tercer concepto que vamos a trabajar es, por ejemplo, contra golpes verticales. Por ejemplo, hemos visto en muchos videos que podemos parar aquí, acá, utilizando el Ja. En este caso en particular, vamos a utilizar en, cuando vienen a por mí, defiendo, y esta estructura me va a permitir ahora deslizar, 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 y por ejemplo, aquí, utilizar el apoyo sobre la femoral por detrás de la armadura y tener apoyo para cortar. Eso es muy interesante también, para, bueno, complementando un estudio más avanzado, de que él tiene la opción también de la pierna opuesta. Y al utilizar, no sé si podéis ver aquí bien con la cámara, la pierna opuesta, como mi pierna está con un ángulo, ¿no?, interno más expuesto y la armadura no protege la parte interna de la pierna. Si él se mueve hacia su izquierda, exacto, utiliza mi propia otra pierna de apoyo, la cadena entra por la parte desprotegida, y al moverse y pasar cortando, es que hace todo el desgarre, no solo de la arteria femoral, como de todas las estructuras musculares que están encercadas, y por delante del fémur. Lo podemos hacer por el lado, en otra dirección también, por ejemplo, ataca, puedo girar, 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 y al mantenerme aquí, puedo utilizar mi cuerpo, mi cuerpo, y se apoya aquí, y desgarrar y continuar utilizando esa presión. Y por último, en el cuarto concepto, ahora es Tori, el que está ejecutando la técnica, quien obliga a la otra persona a defenderse, en este caso, o ataca el un que es el Lili, pero en vez de utilizar el Ja, voy a utilizar el Mine. Entonces, de nuevo, podemos utilizar esta misma estructura para generar las posiciones que vamos a cortar. Podemos cortar de muchas formas, lo importante es posicionar la katana calidad de tal manera de poder colocar el samé y generar la estocada. Podemos también, por ejemplo, si lo hacemos de este lado, darnos cuenta que nos pudiésemos hasta salir y cortar. ¿Vimos una vez más? Por otro ángulo, a lo mejor, no, queremos aquí, Carlosan, quizá, para que la, no podemos repetir, esa misma. Si por ejemplo, defendemos, podemos salirnos en muchas direcciones, pero por ejemplo, pudiésemos también rotar la katana y cortar, cortar, presionar, continuar. Es decir, podemos utilizar esta defensa y utilizar la rotación o la forma en como va a deslizar la katana del oponente para rotar y posicionar el samé en diferentes estructuras del cuerpo para poder avanzar y desgarrar, como haría el tiburón. Llegar y arrancar completamente. No es entrar simplemente en una arteria, es colocar, utilizar desde el kisaki hasta el yokote, es decir, todo el samé, como estructura de penetración y ruptura de las estructuras del cuerpo. Es muy interesante notar que, por ejemplo, para esas técnicas clasificadas como pertenecerles al hilo del tiburón, si utilizas esos mismos pensamientos, pero los quedas estáticos, ya descaracteriza esta técnica. Entonces, como Carlosan ha dicho, la idea que creo que más ayuda a los alumnos a entender es el hecho de atacar y continuar pasando, de no estar ni en el campo ni cerca del oponente, ¿no? Hay un continuo movimiento hasta que sea para una finalización, que es algo muy típico de los tiburones, ¿no? Ellos pasan, muchas veces dan un reverio en un disco para después volver y, de hecho, dominar en la presa, ¿no? Yo supongo que en la parte de espada sería lo mismo. Haces una primera entrada rápida y cruzas y hace un desgarre o un daño que sea letal o no, para después tener seguridad de volver y finalizar la técnica. Entonces, es muy interesante ver la naturaleza aplicada a la parte de espada. Es bellísimo. Muchísimas gracias por acompañar el vídeo y la gran explicación de Carlosan. Espero que habéis podido haber disfrutado de esta curiosa técnica.